El Trabajo de la Registración El Trabajo de la Registración El Trabajo de la Registración Está muy alto ¿no? No, no, no... Vale, ven. Normalmente la gente va a hacer el balda, se tumba, tira, para abajo, para arriba. Se acaba. ¡Eh! Venga, vas. Ándale. No vale hacer nada de lo que explicaron ya. Tu cama en un momento el pecho. Vale, bien. ¿Veis la configuración del hombro? El light drive, no sé qué, lo que hemos explicado. ¿Veis algo? Eso es lo que es, una configuración normal. El tubo bajo, tubo bajo. Bien. ¿Aquí qué pasa? Cuando empecemos a meter aquí discos, se va a desmontar. Entonces, hay una frase muy famosa. Una de que yo siempre la repito como un loro. Porque lo repito todo. Unos lagos. Es que no se puede disparar un cañón desde una canoa. Porque se hunde. ¿Vale? Es decir, si tú quieres tener mucha fuerza aquí para empujar, esto tiene que estar hecho una pierna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Centrarnos en la zona escapular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajar los hombos hacia abajo, juntar las escápulas, proyectar el pecho hacia arriba. Y entonces, cambia un poco toda la configuración. Vamos a bajar. Yo lo que hago es esto, mira. Tres maniobras básicas. Uno, rotación externa. Metemos una escápula. Espera, tú relajate. Metemos una escápula. Metemos otra escápula. Eres bien estar hacia abajo. En tilt posterior la escápula. Bien que está. ¿Sí? Esto. Así. Y luego, ¿eh? Todo lo bajando. Es la sensación de que vea que el cuello como lo está alargando. Bueno, en realidad no está alargando el cuello. Lo que está haciendo es bajando los hombros. ¿Sí? Luego, para bajar más los hombros, lo que debería hacer él es el leg drive. Que es empujar con las piernas hacia el espejo. Así. ¿Veis? ¿Sí? Lo que pasa es que se resbala. Entonces, ¿sabéis si alguien está haciendo bien el press banca? Si lleva algo que impide que te resbale o no. Entonces, nosotros se lo ponen a goma. Vale. Hay otras posibilidades. Que vaya con camiseta de tirante en plan full home. ¿Eh? Igual tenga magnesio por aquí. Me estoy malo. Pero, por eso, lo estamos en una... En un fin así como el lifting. No es lo habitual. Normalmente, venimos a entrenar con camiseta chic. Si yo tengo adherencia en el banco, el banco no lo voy a hacer bien nunca. Entonces, es más fácil. Buscamos adherencia con una goma en el lifting. Que es para las pocas cosas que sirven. Entonces... Espera un momento. ¡Eh! No vayas a por la barra. No vayas a por la barra. Podemos empezar. Tres maniobras. Quiero que os quedéis con conceptos básicos. Entonces... Uno. Una escápula. Dos. Otra escápula. Esta es como una piedra, chaval. Uno. Dos. Bajo el ojo, ¿vale? La caja pivota hacia arriba. Rota hacia arriba la caja porque viene de aquí. ¿Sí? Entonces... ¿Eh? Tiene que intentar tener esto hacia arriba porque esto empuja para allá. ¡Ojo! No quiere decir que suba culo. No tiene nada que ver, ¿eh? Empujar con las piernas no es subir la pelvis. Es desplazarme hacia allá. Hacia el espejo. Entonces a él... Esto lo tienes que tener todo el rato, ¿eh? Así. Todo el rato. No hay que tener que hacerle luego si lo sueltas. Todo el rato. Si yo alguno está teniendo desbarro de la pierna... Está dura. ¿Sí? Y luego calza. Bien. Bien. Quieto ahí. Bien. Entonces... Muñecas rectas. Perfecto. Cojo aire. Voy bajando. Vamos al pecho. Vale. Un poquito más arriba. Ahí. Los hombros abajo. Y disparo. Muy bien. Bien. Otra vez. Cojo aire. Y arriba. ¿Sí? Vale. Vale.